hola muy buenas a todos yo soy Tombrita y estamos en nuevo video de Warzone en esta ocasión te traigo los palos de Kat, así señores palos vas a empezar a darte palazos de todo el mundo y no van a saber qué les pasó así es no van a saber qué les pasó porque le metes dos palazos y están muertos es impresionante impresionante lo potencial que tienen estos palos en multijugador en Warzone los probé pero los voy a probar para ver cómo están estos palos la verdad que a mí me parecieron muy copados muy divertidos aparte aparte un dato muy 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 loco es que sacas casi hasta 60 kills por partida 40 kills por partida es impresionante la cantidad de kills que te sacas y eso cómo afecta en el pase de batalla y ahora aprovechando que tenemos en multijugador tendría que subir o sea el cuchillo y hacerse básicamente lo que hay que hacer son 15 bajas deslizándose por el piso viste agarras y lo matas o sea son 3 bajas por partida son 15 partidas es muy fácil yo me lo hice en menos de 30 minutos ya tenía los palos en menos de 30 minutos ya tenía los palos así que básicamente haces eso después viste te chequeas que hayas las 3 bajas te chequea que tengas las 3 bajas te salís y vas a por otra partida y así y así y así y así viste o sea hasta que tengas el palo directamente no tenés que termine la partida por el estilo se agarras chequeas que tengas el cuchillo y te has contado las 3 bajas te salió la partida te vas a otra y así sucesivamente hasta que consigue los palos después yo tope lo menos a que en oro porque dije a ver los palos y que a ver que me pide y no te pide nada para hacer los que los dene yo dije bueno vamos a tener uno en el otro y nos sacamos en oro porque la verdad que se sale muy rápido en oro porque la cantidad de bajos que está de hacer con esto es tremendo una vez que entrás a dar palazos entonces a dar palazos tras palazos no terminas más de matar gente o sea es impresionante como matas con esos palos la verdad que yo me quedé maravillado con estos palos y no lo podía creer no lo podía creer como mataban es que literalmente matan de dos golpes es impresionante impresionante así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si les gustó suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego cofé cofé